Pero hoy tenemos algo sumamente especial. Consígueme una, no importa si es gorda. Vamos a iniciar a montar una cena porque queremos traer a una de esas trabajadoras sexuales que están en las calles. Porque el cliente después que termina no quiere pagar. Yo tengo una niña de dos meses. Actualmente tu fumo. Sí, mariposa y cigarras. Siempre hay conflicto, tuve un palcance con una, pero me boceaba cosas, me buscaba problemas, me tiraba botella. Él cogió el teléfono y me hizo así con el cable y me lo tiró en el cuello. Cuando él lo jaló, yo me agaché. Si no, me había jorcado con el cable. Yo sé que ella consiguió ese trabajo por necesidad, pero en realidad no es un trabajo fácil, sino porque tú eres una mujer valiosa, importante para Dios. Dios está asfixiado de ti. O sea, fue tan grande el amor de él que ni siquiera esperó que tú llegara a una iglesia o a un templo a que te predicara, sino que él fue a tu trabajo a buscarte. ¿Tú lo has pensado anteriormente de jalar? Todos los días. Señores, bienvenidos a Skyling Radio. Hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer y por eso nosotros no quisimos quedar no atrás. Ustedes saben que nosotros siempre rompemos, que nosotros somos lo mejor. La pampara cristiana, como ustedes le quieran llamar. Una radio con un impacto secular, una vaina bacana, o sea, ustedes saben. Pero hoy tenemos algo sumamente especial. Vamos a iniciar a montar una cena porque queremos llevar o traer a una de esas trabajadoras sexuales que están en las calles. Queremos hacerlas sentir como verdaderamente son unas princesas, unas reinas, unas damas. Así que desde ahora, vamos a iniciar el montaje. Dale, Emma. Por supuesto, el que se va a llevar a la mujer soy yo. Le voy a dar cotorra, la voy a alquilar por un par de horas. Y le voy a decir, no, no, ¿verdad? Y le voy a decir que la quiero hacer sentir mujer. Ese es el enfoque, ¿verdad? Ese es el asunto. Entonces vamos a montar. Vamos a darle. Vamos a montar. 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 Mi gente, yo le voy a ser sincero, esto es lo más serio, o sea, como lo más lujoso que yo he ido, ¿verdad? ¿Verdad, Karina? Porque para mí yo estoy acostumbrado a los chismes, pero en realidad, yo creo que una mujer, ¿sí me voy a entender? Se merece más, eso y más. Yo la llevaría a un sitio más bacano, pero por la situación en que estamos, tanto los negocios, toda esta vaina cierra a las siete, pero entonces ahora nosotros hicimos restaurante, ¿ok? Y entonces se sientan, se sientan bien. ¿Tú no entiendes? Señores, ya nos vamos. Ema, ¿tienes tu mancarilla ahí? Sí, yo la tengo aquí. Pues camina, ya vamos a empezar. ¿Ya te paramos todo? Antes de buscar a la mujer, déjame ya. Voy a llamar a la mujer mía, porque, por ejemplo, en el caso tuyo, tú estás casada, pero vamos a buscar a una mujer, no a un hombre. Entonces, como yo busco a una mujer, tengo que pedirle permiso a Priscila, porque si no, tú sabes que después me caliento. No es verdad, y lo peor es dormir con una gente que ya, me quilla esa vaina. Coco, dime, ¿llegaste al trabajo? Dile, mi amor, oye, tú sabes que nosotros estamos haciendo una vaina para las mujeres y me voy a buscar una c*** a la bolita. Te estoy avisando y te estoy pidiendo permiso, esto no te molesta, ¿verdad? ¿Una trabajadora sexual? Vamos a buscar una trabajadora sexual, pero el, o sea, el punto es hacerla sentir mujer, una dama. Tú no estás entendiendo, estamos haciendo como una vaina en Skyling y te estoy avisando para que si tú te encuentras el video en internet, no te quille conmigo. Claro, te vas a probar al lado. ¿Tú me das permiso? Sí. Está bien, tú es. Ya confío en mí, ya confío. ¿Tú confías en mí, Coco, hola? Claro, ojalá que te haya hambre. Está bien, está bien, Coco, entonces te llamo ahorita. Ya bien, nos vamos ahora. Está bien. Oye, lo mío. ¿Tú andas todo? Yo ando con una amiga y un amigo. Oye, nosotros somos cristianos. Yo me quiero llevar a una. Yo le voy a pagar su día, su hora, lo que ella me cobre, le voy a pagar. Pero tengo que negociar con ella porque yo tampoco me voy a dejar matar. Tú sabes que ella después la quiere quitar. el punto es que yo llevármela porque yo voy a hacer un contenido con ella para colocarlo en YouTube. ¿Entendiste? Es algo heavy para se la trata bien. Yo la voy a llevar a cenar, voy a compartir con ella y cosas. Con una persona de la calle de prostitución. Sí. Y tú quieres como ese mensaje ahí. Exactamente. Exactamente. Del tema de la prostitución. Sí, vamos a ver, vamos a hablar con ella. Consígueme una. Consígueme una. No importa si es gorda, sigue flanca, como sea, pero consígueme una. Espérame ahí. Que tú hablaste con el Hijo de Dios también. ¿Es verdad? Esa obra se debe de dar. Está bien. Tú sabes que con las personas que nosotros hablamos, Maggi, él vende gasolina. Sí. Aquí hay una bomba que cierra por el toque de queda, pero entonces lo que hace es que compra gasolina, mira, y la pone ahí. Y él se fue a buscarme a las mujeres. Ah, ¿cómo? O sea, él confió en mí, de verdad. Él sabe que yo soy un tipo cristiano, Maggi, porque mira, yo lo hubiese tumbado ahí normal. ¿Qué tú crees? Porque él te vio la vibra. Él me vio, él sintió la vibra. Tú no viste como el hijo. Digo, tú hablaste con el Hijo de Dios, no importa que tú tengas arete, no importa. La presencia, lo que te dice. O sea, cuando un hijo de Dios habla con alguien, cuando tú eres real, la gente lo sabe, la gente sabe que es así. Mi gente, ya Ana está con nosotros. Ella es una persona que es trabajadora sexual, ha tenido que ganarse su vida así, lamentándolo mucho. Y el punto de yo traerte aquí, mi amor, es que te voy a hacer sentir como una reina, porque como lo que tú te mereces. Para eso, entonces, me acompaña una amiga mía que se llama Maggi y yo quiero simplemente conversar contigo. Suéltate, porque todo lo que tú hable aquí, vamos a tratar de cuidarte. Cualquier información, que tú te dejas más y cosas así, vamos a tratar de cuidarte. Tú puedes confiar nosotros, que nosotros no queremos hacerte daño. Nosotros no queremos hacerte daño. Al contrario. Tú, tú hoy te lo va a ganar heavy. Tú te lo va a ganar heavy porque yo sé que cualquiera que venga, tú tienes que, por ejemplo, resolverle y sé que es un trago de mal gusto cuando tú estás con una persona que no te gusta. Pero hoy tú no vas a estar forzada. Hoy, al revés, te vamos a tratar bien. Te voy a llevar a cenar junto con la amiga mía. Vamos a sentarnos, vamos a hablar y te vamos a brindar comida, dulces, ¿de dónde hace cuánto tiempo? Me puse a trabajar en un billar. Después de trabajar en el billar, muchos hombres me invitaban a salir, cosas así. Pero nunca tuve la oportunidad de salir con uno de esos hombres del billar. Solamente preparaba la mesa de Domino y la de billar y servía la cerveza, nada más. Yo era mesera del bar. Yo era mesera del bar. Ajá. Cuando yo salía de trabajar de ahí, que ya me había dicho que me vaya, porque él nunca puede trabajar con cedera, porque cuando eso yo era menor. Que me dice que me vaya, yo me voy a vivir en mi mamá. Ayer yo conocí una amiga y le decía esto dinero, porque tú sabes, tú es muy feo que la regla de mí. Ella me dijo, yo te voy a llevar a un sitio. Tú sabes, eso es, yo me decía, ahí se chapea. Yo dije, ah, bueno, pues está bien. Vamos. tú fuiste con la mentalidad de chapea. No, ella me explicó desde un príncipe. Ella me dijo lo que era. que quieren mangajas y si yo quieren, entonces tú te dejas y ellos te dan lo tuyo. Pero ella te explicó que, o sea, los tigres te daban lo que yo quisiera o tú tenías tu tarifa. O sea, tú decías, no, yo, yo. ella me dijo, tú puedes pedir lo que tú quieras porque tú eres joven y te ve bien. Ahora sí, te hacen una propuesta de ir para su casa, no vayas porque a veces no suele ser lo mismo. Tampoco confíen que te digan que te lo dan después porque eso trae conflicto. Sí. Porque el cliente después que termina no quiere pagar. No quiere pagar. Bueno, entonces, para que no suceda eso, tú cobras adelante y siempre paga tu tasa. No venga con el cliente. Si tú ves que bueno. ¿Por qué? Si el cliente quiere llevar. Eso lo que pasa, de allá para acá pueden suceder muchas cosas. Como puede suceder un problema que te atraque. Ajá, el cliente puede enojarse por lo que gastó, siente que lo gastó en balda y no es así. Sí. Porque fue algo que disfrutó y algo que él quiso. Porque, si tú me invitas a salir, me supongo que fue porque tú quisiste, no porque te obligué. Exacto. Entonces, ella me explicó muchas cosas. Ella me trajo por dos veces después ella me dijo yo no voy a ir más, yo me voy a retirar porque yo tengo mucho tiempo. Ella se retiró. Sí, ella tenía más de 10 años trabajando en esto entonces ella me dijo yo no voy a ir más pero si tú quieres tú puedes ir. Mis amigas ya te conocen. Tú puedes ir tú sola. Entonces yo varias veces vine. No venía siempre pero vine varias veces. ¿Y cuánto y cuánto tiempo tú tienes actualmente? Un año y pico, como un año y ocho meses. Se podría decir que tú estás reciente en esto entonces. Más o menos. Pero tú eres jovencita, ¿verdad? ¿Ya tú? ¿Ya tú eres mayor de edad? Sí. Tú eres mayor de edad, ¿verdad? Porque yo no quiero tener una menor aquí. No, no, mi cédula está aquí. Si no la marquee. Si no, ahorita tenemos más problemas. Está bien, no le enseño, no le enseño. Nosotros te creemos. Te vamos a creer. Gracias. Y entonces, por ejemplo, ¿tú ibas de vez en cuando? ¿Sigue diciendo? Nada, y empecé a venir más a menudo porque fui necesitando, como por ejemplo, me mudé de la casa de mi mamá. Ok, te mudaste sola. Claro. ¿Por qué tú hiciste eso? Tu mamá, ¿por qué no te daba apoyo? O sea, ¿cuál fue la decisión de que tú te mudaras de la casa de tu mamá? Realmente, mi mamá toda su vida ha trabajado. Mi mamá nunca ha hecho esto. Mi mamá no le agrada para nada saber nada. ¿De esto? Ni de eso, ni de drogas, ni de alcohol, nada. Ok. Ella ni bebe incluso. Ok. Entonces, como eso no va con ella, teníamos pequeñas discusiones. Nada fuera de lo normal porque todo el mundo discute en su casa. Ok. yo para no incomodarla porque esa es su casa, por más que ella la haya hecho para sus hijos, es casa de ella. Yo lo que hice fue que le dije, bueno, yo me voy y ella me dijo, ¿y ella sabía que tú estabas en eso? Sí, ya más o menos lo sospechaba. No lo sabía, pero lo sospechaba. Pero yo le dije que sí. Me dijo que si estaba usando drogas, yo le dije que sí, que había fumado drogas, solamente. No lo sabía. Nunca cocaína ni nada de eso. ¿Actualmente tú fumas? Sí. Margarita y cigarrillo. ¿Quién te hace sentir eso? Bueno, ¿qué te digo? La margarita es lo que me da mucho apetito, a veces me da sueño. Pero si tú no fumas drogas, ¿entonces no te das hambre? No, mi hambre me da normal porque antes incluso yo no fumaba y como quiera me daba hambre. Tú te expresas súper bien, Ana, ¿en qué curso tú quedas? Séptimo. Séptimo. Pero tú te expresas muy bien. ¿Y tú por qué la dejaste a la escuela? Primeramente, a veces la necesidad, como por ejemplo, yo tenía que caminar como, déjame ver, no sé cuántos kilómetros serían de la distancia que yo caminaba de mi casa a la escuela. A veces la comida anotaba a las 12 del día. Ok. ¿Tu mamá con tu papá y tu mamá? Sí. La última vez que ella fue a la escuela, yo me acuerdo que ya se habían terminado la clase, tenía que ir a buscar la nota del año escolar y no tenía zapatillas, entonces no quería ir como en Cali, para que no se burlaran de mí. Y tú necesitabas dinero para comprarte una chacleta, o sea, porque tú me estás hablando de séptimo, se supone que en séptimo tú tienes 12 años. Sí. Entonces, está bien que él te hacía, o sea, hablando, tú me dices que tú tienes un año en esto. Tú necesitabas el dinero. En ese entonces, No, en ese entonces yo no sabía nada. Yo no, realmente yo ni sé nada. Pero o sea, ahora, 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 ¿por qué tú lo hiciste? O sea, tú necesitabas dinero, pero ¿para qué? Ya me gustaba estar como dice la gente, en la pampara, en la calle, bebiendo, fiestando. Y que después te diste los Yorlan en Habana, ¿verdad? Sí, muchas cosas así. Tú eres de Yorlan, ¿a ti te gusta los Yorlan? Sí, pero ya no estoy enfocada en eso, porque yo tengo mi bebé y realmente quisiera de la calle. yo tengo una niña de dos meses. ¿Y el papá está contigo? No. ¿El papá no está contigo? No. ¿Lo conociste en el trabajo o fuera del trabajo? Fuera del trabajo, en mi casa. ¿Y él sabe que tú trabajabas esto? No sabía, pero después que se dio cuenta no quería saber de mí. ¿Y por eso entonces no estás con él? Él no está conmigo. Así es. Exactamente. ¿Cuándo se queda tu bebé cuando tú vienes a trabajar? Yo le pago a una muchacha y ella me la cuida. ¿Tú le pago a una muchacha por día o mensual? Y los días que yo voy a salir que no salgo todos los días, salgo de vez en cuando. O sea, que fue una chiepa y yo te encontré a la hoja. Se puede decir que sí. Ayer yo vine. Una diocidencia. Exactamente. Fue una diocidencia. ¿Ayer qué? Ayer yo vine, pero hay días que yo duró semanas. A veces duró tres días. Porque es un trabajo que tú vienes cuando tú quieres. Sí, más o menos cuando lo necesito realmente porque es como te digo, al yo pagar casa, mudarme de la casa de mi mamá que ya tú sabes que tengo que pagar casa, tengo que comprar agua, tengo que comprar esto, que la comida, que lo que necesito, bueno, todo, en fin. Pero Skyling Radio y el equipo, mi nombre es Emma, Maggi, y tenemos un equipo, Karina, Priscila, Félix y todo. Tenemos un equipo que es para hacerte sentir bien. Entonces, ahora nosotros hemos preparado algo para ti y tú sabes que hay toque de queda, ya son las siete de la noche, son las ocho y pico. Está cerrado toda la vaina, pero nosotros hicimos algo bonito para que tú te sientas bien. Entonces, vamos para allá, ¿qué tú crees? Ok, está bien, gracias. Vamos a ganar. Y entonces, Ana, ¿cómo te sientes? Ya tú sabes que yo no te estaba engañando, que lo que yo te dije en el carro, eso era... Porque yo sé que hay mucha gente que le engañan, ¿verdad? Pero lo que yo te dije en el carro, eso era... Ahora te sientes más suelta, ¿verdad? Sí. Si tú quieres, mi amor, pon la cartera ahí, que nosotros no somos ladrones, tranquila. No, no hay problema. A ti te gusta tenerla en la mano ahí, ¿verdad? Sí, no, no tengo tantas. Tranquila, ahí cómoda, siéntate cómoda, bacana, porque yo quiero que tú te sientas como una reina, ¿verdad? Nosotros mandamos hacer una comida antes de comer y es lo que viene a la comida. Te voy a hacer un par de preguntas y así mismo como veníamos hablando en el carro, concéntrate en la conversación aquí. Tú no has tenido problemas nunca como con las otras mujeres y con la equina, ¿cómo tú te introduciste en esa equina? ¿Cómo tú te compenetraste ahí? Por la amiga tuya que me dijiste. Sí, ella fue que me llevó. Pero cuando tú fuiste, ¿cuándo ella dejó de ir? ¿No te cuestionaron? No, tú sabes, siempre hay conflicto, tuve un palcance con una, me boceaba cosas, me ubicaba problemas, me tiraba botellas para los pies. No para herirme, pero tú sabes, para que ella me asustara. Ok. Y yo un día le demostré a ella que yo no tenía miedo tampoco. ¿Qué tú hiciste? Cogí piedra y botella y le lancé piedra y botella también. Ah, ¿eso hay que hacer? ¿Qué es verdad? ¿Eso es verdad? ¿Y se boicotean, por ejemplo, los clientes entre ustedes? Ay, si llegó una persona, todas le van arriba. No dejan ni que tú hables con él. Sí. Ni nada. Y un desastre. ¿Y qué tú haces, por ejemplo, en ese sentido? Yo me quedo para de mi lado, tranquila. Si usted te ha interesado en mí, te vayan de mí, creo yo. Sí. No, yo tengo que ir de usted. ¿Y te funciona así? Lo tigueras, por ejemplo, cuando ves a la mujer hortigándolo. Hay hombres que no les gusta que lo presionen ni que lo sofoquen. Hay hombres que les gusta ir solando a la mujer, no que la mujer vaya y se le va. Entonces, yo, para no pasar un desagrado, como por ejemplo, también tiene la mala costumbre de abrirle la puerta al vehículo. Sí. Cuando hacen eso, hay personas que han, del pique y la rabia, han conducido rápido y le han dejado que se caiga en la calle y se peleen y ya tú sabes. Wow. Todas las piernas y todo. Pero a ella le funciona eso, está parada, porque sinceramente y con el respeto de todo el mundo, tú me entiendes, tú eres una de las que mejor te ve ahí, porque es mujer de camuja y normal. Y por eso, por ejemplo, en el caso tuya se puede quedar en su esquina y va, porque ella se ve bien, es joven. Es que ella está como arregladita, como que limpiecita. Sí, porque cuando yo fui que hablé con el tipo, él me dijo, ¿cómo tú la quieres? Gorda, que sé o cuánto. Y yo le dije, oye, cálmala como sea, pero que esté buena. Te busco a ti. Te busco a ti, ¿tú entiendes? Ok. Mira, Ana, una pregunta y tú nunca te has arrepentido de haber tomado esa decisión. Claro que sí, muchas veces. Porque tú nos estabas comentando ahorita de que, o sea, tu vida es como si fuera una tómbola. Tú hoy llegas a tu trabajo, pero tú no sabes lo que va a pasar ese día, tú no sabes con quién tú te vas a topar, tú corres mucho riesgo en la calle, aparte de que tienes la otra, dándole mente a que tu niña está sola y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo tú vives con eso? con tu día a día, ¿cómo tú lidias con eso? ¿Qué tú sientes cuando tú tienes que irte a tu trabajo? ¿Tú no piensas decir, wow, me encantaría como dejar esta vida abandonar esto? Todos los días, incluso tengo muchos días que no descanso, que quisiera quedarme en mi casa tranquila descansada, porque mi niña en el día está despierta, ella duerme mucho la noche, pero en el día ella está despierta y en el día yo la cuido. Entonces... ¿Qué pasó? O sea, ¿qué decisión? ¿Qué tú has hecho? O sea, ¿cuáles son las opciones que tú has visto que tú puedas tener un trabajo que sustituya al que tú estás haciendo ahora? Bueno, tendría que seguir estudiando para eso. ¿Estudiando? Sí, quiero seguir estudiando cuando pase la pandemia, que puedan abrir las clases. Ok. ¿Qué tú quisieras hacer en la vida? O sea, ¿qué profesión? Cualquier profesión que yo... ¿No tiene una específica? No tengo una específica. O sea, ¿algo en tu mente que tú digas guau, me encantaría hacer eso, qué sé yo, doctora, o quiero trabajar en mercadeo, algo? Contabilidad, eso sí me gusta. ¿Contabilidad? ¿Tú eres buena con matemáticas? Sí. Es difícil engañarla a ella porque si ella hizo un precio, es difícil engañarla. Y si se suma, yo te dije tanto. Yo te dije tanto. Ya sabemos que tu niña de meses se queda con una persona, sabemos el sacrificio que tú estás haciendo, te preguntábamos cuánto tú haces al día y tú nos dijiste hay veces que hay días muertos, que yo no me hago nada. ¿Cuánto es lo más que tú te has llevado en esa vida? Por día. Yo salía antes, el año pasado, antes del coronavirus, yo salía en el 2019, yo salía con un gringo. Él me daba... Él salía todos los viernes, a veces salía con las amigas mías, a veces salía conmigo. Cuando salía conmigo, salía conmigo y una prima de la amiga mía que había salido anterior con ella. La última vez que yo salí con ese hombre me dio 3.000 dólares. ¿3.000 dólares? Sí. ¡Álvaro! Pero mangro bien loco. Tú ves, es una magna por la cual no la quieren dejar esa vida. Yo te hago una pregunta. ¿Qué tú hiciste con esos 3.000 dólares? Bueno, ¿qué te digo? Yo no tenía mi hija, yo no pensé mucho. Yo pensé, la casa, lo traté de la casa, claro está. Compré, como pobre, compré cosas que yo necesitaba, como una nevera, una estufa, un juego de habitación, unos muebles, un comedor. Ok. Varias cosas. Y lo otro... Pero estaba loco, estaba fixado el tío. ¿3.000 dólares? No, créeme. Él es adivoso. Él tiene el dinero por fargo ahí. Lo que pasa es que él consume sustancias. Ok. Entonces, cuando la persona consume eso, no sé si es que la mente se le desbloquea o se pone loca, no sé qué es lo que le pasa. Totalmente loco se pone y él empieza, él saca una manilla de dinero. Si son de 100, él te la da de 2 y de 3. Depende cómo vayan pasando las horas. Si son de 50, él te pasa hasta 10 hojas de 50. Si son de 20, así. La primera vez que yo salí con él, él me dio 37 hojas. De 20 y de 50. A la amiga también me dio 6.000 dólares. ¿Cuánto era en total? ¿Cuándo tú contaste? Cuando yo lo cambié, hicieron 48.000 pesos. Ah, pues casi 6.000 dólares. Wow. Casi 6.000 dólares. ¿La primera vez? La primera vez. La segunda vez, a la amiguita mía, él le dio la primera vez que yo salí con él, él le dio 6.000 dólares a ella y a la prima le dio... ¿Cuánto, cuánto? 6.000 dólares a ella y a la prima le dio como... Márbaro, el tiempo estaba burlado. 1.800 dólares le dio a la prima de ella y a mí me dio... O sea, él es rico. Sí. Porque para tú andas con ese dinero en mi vestido... Él le se fiesta todos los viernes y ahí yo creo que embarco que él trae el dinero porque el dinero ahí él lo tiene por falvo. Él no está aquí ahora en el país actualmente pero cuando él está aquí las mujeres se ponen locas. Olvídate de ese americano. Dominicano. ¿Cuánto es lo más que...? Un peso dominicano. Porque eso es... O sea, tú estás teniendo un caso extraño de que un tipo vino y que... Pienso yo porque yo no tampoco me acuerdo. él siempre viene. Pero... Pero tú tienes más clientes... como él o él es el único. No, como él así que me den no. Por eso, es un caso extraño. Entonces, en lo dominicano, un tigre normal que va a pedirte una... O sea, yo quiero un completo. Como me dijo un pan amigo hace un momento. Yo quiero un completo. ¿Qué te digo? Depende porque hay hombres que son buenos que te pueden dar... hasta más de lo que tú le pides. Sí. Incluso yo salí con uno una vez que yo le dije... Él me dijo por la cabaña amanecido a cuánto y yo le dije 5 mil. Él me dijo, ah, también hay problema, súbete. Y yo... Dijo, no hay problema. Y yo le dije, mire, démelo adelante para ver si es verdad para yo saber porque como él dijo que no hay problema y yo sé que cuando dicen que no hay problema puede suceder algo. lo démelo adelante para ver. Cuando me lo dan yo le digo a un señor que antes se paraba ahí en la bomba en una huevo vender cerveza y cosas así. Mira, guárdame su aire y vengo ahora. Me voy con él. Cuando yo me fui con él estábamos en la cabaña, él estaba viviendo. Él me dice, no, yo no quiero hacer nada, no te quita la ropa. Y yo le dije, ¿por qué, mi amor? ¿No te gusta? Voy a buscarte otra chica, tú sabes, voy a llamar a una de mis amigas para que ella también consiga algo. Y yo le dije, yo te llamo a otra amiguita. Y él me dijo, no, 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 no me interesa, yo lo que quiero es hablar. Digo, oh, qué bien, pues vamos a sentarnos a hablar entonces. No me puse la ropa ni nada, me quedé así sin ropa, estoy hablando con él. Me dice, no, yo tengo problemas en mi casa, con mi esposa y cosas así. Y le dije, mira, cariño, tú sabes que era una hora. Y me dice, no, pero tú me dijiste de amanecer. Y yo le dije, cariño, tú sabes que uno dice que va a amanecer, pero yo no que va a amanecer porque tú sabes que... O lo chapeaste ahí, y tú lo chapeaste. No, pues tú sabes que es la estrategia, uno le dice toque, si de poco uno llega ya, uno no ha sufrido también. Yo le dije... No te arrepentiste, abusadora, guau. No, espérate. Yo le dije, yo le dije a él, cariño, tú sabes, yo tengo que irme porque, dime, tú sabes que uno anda buscando, ¿eh? Porque es lo que me está dando una tanda de aladera. Y en realidad me fue mejor porque él no quiso hacer nada. O sea, que te va mejor cuando un hombre no te quiere, no quiere tener sexo contigo. me encanta cuando no me quieren, cuando nada más quieren hablar conmigo. Bueno. Te acuerdo que te estaba diciendo cuando estábamos en el camino, porque en realidad, yo sé que ella consigue ese trabajo por necesidad, pero en realidad, no es un trabajo fácil. No es lo que quiere hacer también. Es un trabajo difícil y no es algo que tú quieras hacer. Y más, por ejemplo, en el caso tuyo, que tú me dices que tú tienes una niña de meses, tú quisieras estar con tu bebé. Tú, por ejemplo, yo sé que tú quieres que se arregle todo para que tú volvés a la escuela, a estudiar. Pero tú has regado currículum así, por lo menos para que tú trabajas en alguna institución aquí o tú no tenés eso. Yo fui cuando estaba la cuarentena. Tenía la barriga más pequeña. Yo fui a los chinos, a la Duarte. Yo dejé unos cuantos currículos, pero a veces te dicen que te van a llamar, pero a veces no llaman. Te llaman si votan a alguien o si se fue un trabajador. Ok. En el que me lo iban a dar de una vez, que estaban solicitando, ahí no me lo dijeron porque el chino cuando me vio la barriga me dijo, ¿tú, embarazada? Y yo decía, sí. Y me dice, no, no, no. Y yo le dije, ¿por qué? Yo lo necesito, por favor. Y me dijo, no, no puedo hacer tal chica embarazada después de nueve meses y yo tengo que mantenerte en tu casa y tú no trabajar. Ok. Entonces me quiso decir que no. Pero eso es cotorra porque ellos no pagan TCS. Ellos no pagan TCS, eso es cotorra. Entonces yo le dije que está bien. Me fui. ¿Cuánto ganabas? ¿Cuánto tú ibas a ganar en ese trabajo que tú lo querías? No, no ibas a ganar mucho pero por lo menos me iba a pagar a casa y pasé a compra. Que eso es lo primordial, la comida. Por lo menos apto como para lo básico. Ajá, la comida y el techo. Pero obviamente eso es lo que yo estaba buscando porque embarazada, dime, voy a tener medio un vaso de cerveza. Sí. No necesitaba eso en ese momento que necesitaba era lo del hogar y lo de la comida. Todo lo que tú me estás diciendo es como veníamos hablando. O sea, es un trabajo que no solamente es difícil para ti sino que es un riesgo porque tú no sabes si tú te vas a encontrar con un psicópata que te va de una apuñalada o que por ejemplo que tú le vas a hacer tu servicio, tú me estás entendiendo y después que tú le haces tu servicio no te quiere pagar y tú tienes que por lo menos o sea, por un mal rato que pasaste, tú me entiendes. ¿Tú crees en Dios? ¿Qué tanto tú crees en Dios? En Jesús, Jesús de Nazaret, en Jesús, el que murió por ti en la cruz. ¿Qué tanto tú crees en Él? Bueno, yo deposito toda mi fe y toda mi confianza porque Él no te dice días pero cuando Él cree que te toca pasan cosas buenas. Por ejemplo, al día que tú te sientes más necesitado, ese día no aparece ninguno de tus amigos, viene un buen samaritano que tú no conoces. Es cierto. Tú sabes, Ana, yo te venía diciendo ahorita que como que no hay coincidencia. O sea, para nosotros no hay cosas que sean como casuales. Como hay, pasó porque una coincidencia o algo así, sino que para nosotros todo tiene como un propósito. Y el que tú hayas venido esta noche para nosotros fue porque fue el mismo Dios que te escogió. Y yo quisiera saber si en algún momento tú has sentido esa protección de Dios. si tú has sentido ese amor de Dios. Porque yo sé que tal vez por lo que tú haces mucha gente te ha juzgado, te ha lastimado, te ha dicho cosas feas, que tal vez de tu niñez tú has venido atravesando por situaciones difíciles. Tú nos dijiste que tú tuviste un padre que prácticamente estuvo ausente, que no estuvo en el momento que tú más lo necesitabas. pero yo sé que esa fe que hay dentro de ti es porque en parte tú has sentido de que ese amor que tu papá dejó de darte te lo dio el Señor, te lo dio Jesús y que aún tú estando en la vida que llevas y vivir esa vida tan riesgosa que tú no sabes qué va a pasar hoy con tu vida y que tú hoy te mantengas aquí, que estés con nosotros hablando, fue porque Dios te escogió con un propósito. Y nosotros sabemos que independientemente de lo que tú estés haciendo ahora, Jesús te ama. Yo no sé si tú has sentido como que algún rechazo que te han dicho no, tú no te puedes acercar a Jesús si tú haces eso o tú no puedes pertenecer a Dios si tú haces ese tipo de cosas, pero Dios te ama y a nosotros nos hace feliz el que hoy tú estés con nosotros porque queremos tratarte como lo que tú eres, porque mucha gente te resta el valor, porque tal vez esos hombres que pagan por un rato o por pasar contigo una noche no saben lo que realmente hay dentro de ti, no saben lo que hay en tu corazón, pero Dios sí lo sabe y Dios sabe cuando tú lloras tal vez de noche porque dice necesito algo para mi bebé, necesito algo para mi familia, necesito sustentarme y por eso estoy haciendo eso. Pero nosotros creemos de que esta vida tú la vas a dejar y que en algún momento también tú no es que tú te vas a encontrar sino que tú te estás encontrando hoy con Dios y sintiendo ese amor que te ha faltado por tanto tiempo como lo has sentido en otras ocasiones. Y aparte de nosotros traerte aquí y pasar un rato contigo, nosotros queríamos que tú te quedaras con eso en tu corazón porque a nosotros nos ha conmovido muchísimo tu historia. O sea, el ver cómo tú tienes que ganarte la vida, el ver todo lo que tú tienes que hacer para llevar a tu familia, a tu hija adelante, el ver que tú incluso tuviste que sacrificar el tener problemas con tu mamá para tú poder seguir tirando para adelante y echar para adelante también a tu familia lo que tú haces. Y para nosotros es importante que tú estés aquí y tú eres importante también para nosotros. Pero sobre todo, tú eres importante para Dios. Él no se ha olvidado de ti. Él te tiene pendiente. Mira como hoy cuando tú pensabas que tal vez iba a ser un día normal. Tal vez tú pensabas incluso que no ibas a cenar esta noche. O tal vez tú pensabas que tú decías va a llegar alguien o me voy a ir sin ninguno para mi casa. Sin embargo, Dios sí te tenía pendiente. Y es lo importante que Dios, el detalle de Dios de que miércoles nadie piensa en mí, pero Dios sí está pensando en mí. Amén. Amén. Mira, yo te voy a decir algo. Yo cuando yo era pequeña yo iba a la iglesia. No te digo que era cristiana de corazón porque tú sabes que uno es niño que uno va a la iglesia por lo dulce, pero yo apretaba mucha atención cuando estaban hablando. Yo le tengo mucho temor a Dios. ¿Quién te llevaba a la iglesia? ¿Tu mamá? Mi mamá. Ella era cristiana. Todavía lo sigue siendo. Bueno, no. Tú sabes por qué. Está bien, no importa. O sea, quizás puede ser que ella no te yendo a la iglesia no quiere decir que ella no sea cristiana. Pero tú sabes por qué tú estás aquí? Por tu mamá. Primeramente por Dios. No, no, no. Escúchame. Tu mamá ora toda la noche por ti. Amén. Eso yo lo sé porque ella me lo dice. Y de alguna manera extraña, Dios hizo que nosotros fuera vamos a buscarte. Pero fue por tu mamá. O sea, lo que te estoy tratando de decir es que Dios te tiene tan pendiente por las oraciones de tu mamá que aunque tú no lo creas, o sea, todas las cosas que te están pasando es porque, o sea, Dios la está permitiendo que pase para que hoy, justamente en este segundo, en este minuto, tú te sentas aquí con nosotros y te digamos que Dios sí está pendiente de ti y que no te va a dejar sola y que quizás el papá de tu niña te abandonó pero Dios siempre ha estado contigo porque Dios no es un ser sobrenatural ni un ángel que va a bajar y tú lo vas a ver físicamente. Dios se refleja a través de nosotros y cuando te pasan cosas como la de hoy, de que tú te encuentras con gente buena que te tratan bien, que te dicen lo mucho que tú vales, no solamente porque tú eres una persona sino porque tú eres una mujer valiosa, importante para Dios. Dios está asfixiado de ti y no te lo tiene que decir, oye, y no te lo tiene que decir un hombre, te lo tiene que decir Dios. O sea, Dios te lo dice a través de la gente pero cuando la gente te lo dice no es esa gente que te lo está diciendo. Es que Dios te ha enamorado de ti y está pendiente de ti, está pendiente de tu niña, está pendiente de todas las cosas que te pasan, incluso mal o buena. Lo que pasa es que uno no ve ese ser de luz. Y uno entiende que porque no ve un ser de luz o algo mágico no entiende que Dios. ¿Tú me entiendes? Yo sí creo en él porque yo he sentido su presencia cuando tú estás sola y tú lloras por algo que te sucede y la piel se te acalambra que eso. Y cuando tú clamas a él y tú lo sientes entonces yo creo en él. O sea, ahora mismo tú tú puedes creer que él está aquí con nosotros sentado. Yo no lo veo porque no lo estoy viendo pero tú no, o sea, en todo momento él está aquí. en todo momento él está presente y más cuando se trata de la vida de Ana. Dios siempre está pendiente de la vida de Ana. O sea, fue tan grande el amor de él que ni siquiera esperó que tú llegaras a una iglesia o a un templo a que te predicaran sino que él fue a tu trabajo a buscarte. ¿No entiendes? Entonces, de eso se trata. Más que todo esta noche se trata de eso, de que tú conozcas ese amor de Dios. Tú lo conoces porque tú lo has sentido, tú misma lo has dicho, pero que él se manifieste de muchas maneras y esta es una de sus maneras de manifestarse, de manifestarte su amor, de decirte, oye, no importa dónde tú estés, no importa dónde tú te encuentres, yo voy a salir y yo te voy a buscar y ahí tú y yo vamos a hablar y nos vamos a encontrar porque tú sabes el trato que Dios tiene contigo. Entonces, tú eres especial y eres un haje escogido y para nosotros eso es, vale muchísimo. Gracias. ¿Qué tal? ¿Te gustó la comida? Hola. Ahora, vamos a darte pa' otra más y dale un ching de eso porque yo no voy a saber partir. Yo lo sé, mamá, a mí tú no me lo quieres decir. ¿Qué te opinas de todo lo que te hemos dicho de Dios? Me siento bien. Me siento más positiva para dejarme de la vida que estoy llevando. ¿Tú lo has pensado anteriormente de jalar? Todos los días. Esto viene siendo como una confirmación, ¿verdad? Yes. Mira, a nosotros te traemos esos regalitos y esas flores son tuyas. Ahí hay una tarjetita. Ay, pero está muy linda. cuando tú quieres le das el mensaje y esto es un carretito y un collarcito. Y eso es muy perfecto. Y como tú ahorita dijiste que a ti te gusta mucho la linda, tal, a ti te gusta hacer la pampara. Claro. A nosotros nos gusta eso también. Nosotros, yo sé que las mujeres siempre somos así y como tú eres una reina, te vamos a tratar como un reina. Todos esos regalos son tu, Dios. Todos. Amén. Gracias, gracias a todos. ¿Te gustó? Sí. ¿Te sentiste bien? Pues dale al postre. Dale al postre para, para, cuando tú termines, para aportar a Maggi. Vamos a una oración. Tú eres muy valiosa oíste, Ana. Ana, gracias. Y para nosotros un placer de verdad conocerte. Yo espero que de verdad yo pueda, podamos compartir contigo. No digas en el programa. No digas en el programa, sino fuera del programa. Compartir. Que tú vayas un día, si tú quieres, a la iglesia de nosotros para que tú conozco un chico, porque Dios está atrás de ti. O sea, puede ser que de ahora en adelante tú te haga la loca, pero Dios va a volver con otra gente y te va a llamar. Porque Él no te va a soltar. Porque Él, o sea, como te va diciendo la pastora Maggi, Él no esperó que tú fueras donde Él. Él fue a tu trabajo y te buscó allá. ¿Entiendes? Entonces, yo espero de verdad que Dios siga de alguna manera cumpliendo su propósito en ti, porque todo lo que está pasando es parte del propósito de Él. Vamos a una oración por ti. Amén. Señor, gracias por la vida de esta gran mujer que hoy hemos conocido, Señor, pero que ya el cielo mucho antes, Señor, de nosotros encontrarnos con ella había destinado que este día, Padre, sería profeta. Yo te doy gracias porque sabemos que tú estás aquí. No necesitamos un templo, no necesitamos tener canciones, no necesitamos nada, solamente necesitamos hablar de ti para saber que tú estás presente, Señor. Así que te doy gracias, Padre amado, porque tú has salvado su vida muchas veces, porque muchas veces en su habitación, cuando tal vez se ha sentido sola, tú has estado ahí con ella, abrazándola, abrazando a su bebé, abrazando, Señor Jesús, su corazón. Así que yo te pido de manera especial, Señor Jesús, que este día no se quede en el olvido. Padre, que hoy marque un antes y un después en su vida, Señor, para que ella pueda, Espíritu Santo de Dios, alcanzar lo que tú tienes para ella, que ella pueda cumplir su propósito, Señor, que muchas mujeres puedan conocerte a ti a través de su testimonio, Señor Jesús, que ella pueda contar que un día tú fuiste a su trabajo y la rescataste y la buscaste y le dijiste que la amabas, Señor. Gracias por esta reina tan valiosa, Señor Jesús, que hoy nosotros conocimos, que hoy tuvimos el honor y el privilegio de conocer, porque para nosotros es una mujer grande, Señor Jesús, una mujer fuerte, una mujer de tu reino, Señor. Así que yo declaro que tus ángeles, Padre, la cubren en todo momento. Declaro que no hay nada, Padre amado, que pueda separarla de ti, Señor Jesús, y que una y otra vez tú te sigues encontrando con ella. Protege a su bebé, Señor Jesús, que se encuentra en casa. Protege a su mamá, Señor Jesús, que yo sé que ora día y noche para que tú guardes a su hija. Y hoy tú estás cumpliendo una petición en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Entonces, Kiley en radio. Porque te aprecio, eres de gran valor y yo te amo. Para atenderte a ti y para salvar tu vida, entrego hombres y naciones. Isaías 43.4 ¿Qué es lo que te aprecio? ¡Gracias!